de gracia Padre Celestial, ponemos en este día Señor, queremos alabar tu nombre, queremos honrar tu nombre Señor, queremos glorificar tu santo nombre Señor, ya que usted Señor es el único merecedor de todo ello Padre Celestial, bendiga Señor a todos mis hermanos los cuales han podido llegar Señor, sea usted fortaleciendo a cada uno Señor, tal vez haya enfermedado Señor, tal vez problema, tribulación Señor, llévese usted todo Padre Celestial en este día Señor y ayúdenos Padre Celestial, es su misericordia Señor la que nos quiere en este lugar Padre Celestial, nada somos Señor ni nada sabemos Padre Celestial, es su amor Señor como dice su palabra, caudiendo pecadores usted murió por nosotros Padre Celestial, por eso hasta ahora Señor hemos doblado nuestras rodillas Señor con reverencia Padre Celestial, con reverencia a tu nombre Señor, ese nombre que es sobre todo nombre Padre Celestial y en el cual Señor solo hay salvación y vida eterna Padre Celestial, bendiga Señor todo lo que vamos a hacer en este día Padre Celestial, es para la gloria suya Señor, que se vaya Señor el orgullo, la vanagloria Señor, todo lo que nos sirve Padre Celestial y es posible Señor los de humildad Señor mansedumbre Padre Celestial en este lugar Señor, gracias te damos Padre Celestial en este día Señor, a quien más iremos Señor si solo tú tienes palabras de vida eterna Padre Celestial, gracias te damos Señor por poder ser hechos tus hijos Señor, gracias te damos Señor porque usted nos hace privilegio Señor de poder decir Señor que somos hijos del Rey, del Rey y Señor de señores Padre Celestial, bendiga Señor todo lo que vamos a hacer en este día Padre Celestial, fortalezca Señor, llévese todo lo malo lo que nos sirve Padre Celestial, que en esta hora Padre Celestial toda obra de la carne Señor, sea despachada Señor, sea sacada Señor de este lugar Padre Celestial y déjenos Señor en el Espíritu Padre Celestial, gracias te damos Señor y ahora nos vamos a levantar Señor de esta humilde oración Señor, pero queremos levantarnos Señor en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, nuestro salvador y redentor Señor, por esa bendición que viene del Padre, Hijo y Espíritu Santo Amén, Amén Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios para siempre Amén Amén De boca gloria al Señor, amén Amén ¿Cuánto han venido a gozarse? Amén Amén. ¿Cuántos han venido a escuchar la palabra? Amén. Entonces vamos a dar la oportunidad al coro, pues que empecemos con una alabanza, amén. Amén. Gloria a Dios. La alabanza 371, borramos todo. Amén. 371, amén. Amén. 371, legionario, amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Corramos a la batalla. Acompañemos, amén. 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 El ciberón de la oración, muy pronto el diablo será vencido, si somos fieles a nuestro Dios. El evangelista siempre adelante, nuestro estatal de planeado está, y el enemigo será vencido. Y la victoria puede darte la gloria. Gloria a Dios, alabado sea tu nombre. Amén. 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 ¡Gloria a Dios para siempre! ¡Más gloria al Señor! ¡Más gloria! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Él se merece la honra y la gloria! ¡Viene la angustia sobre la tierra! ¡Y a presiones con gran dolor! ¡No nos cubremos, hermanos míos! ¡Digamos todo aquí, Señor! ¡Evangeliza! ¡Siempre adelante! ¡Nuestro está tarde! ¡Plame a tu estar! ¡Y el enemigo será vencido! ¡Y la victoria nuestra será! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gracias a Jesucristo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Evangeliza! ¡Siempre adelante! ¡Nuestro está tarde! ¡Plame a tu estar! Y el enemigo será vencido, y la victoria nuestra será. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Amén! ¡Amén! Hermosa alabanza, ¿cierto? Sabemos todos, hermanos míos, que Jesucristo pronto vendrá, llevará todo su escogido y a los malos los dejará. ¡Amén! ¡Que el Señor nos bendiga! ¡Amén! ¡Y glorifiquemos al Señor! ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Amén! Vamos entonces a seguir alabando al Señor, con otra alabanza, otro colito. ¡Amén! Dios bendiga al coro, ¡Amén! ¡Amén! ¡Gloria a Dios! La alabanza, treinta y dos en las carpetas, hermanos, en el nombre del Señor. Treinta y dos en las carpetas. ¡Gloria a Dios! ¡Amén! La alabanza, treinta y dos en las carpetas. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Su cuerpo está aquí sanando y libertando, está aquí restaurando y levantando, hoy abre tu corazón, tu corazón. Abaño, abooo, abooo, abooo. Abaño, abooo. La 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 la, 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 la 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 la... El Dios que abrió el parroco, el Dios que levantó al al противó. Ese Dios que calmó la tempestad, está aquí. El Dios que sanó a los ciegos, el Dios que levantó a los muertos, ese Dios que ha resucitado, está aquí. Y si tan solo tú crees, verás el poder de Dios, que en esta noche se está moviendo en este lugar. Esto no es para todos hermanos, es para aquellos que creen en Él. Si en esta noche suscribirás, el poder de Dios está aquí. Su gloria está aquí, sanando tu corazón, sanando tu cuerpo. Está aquí, sanando y levantando, está aquí, le está hablando y levantando. Hoy abre tu corazón, tu corazón. Está aquí, su gloria está aquí, sanando tu corazón. Sanando tu corazón, sanando tu cuerpo. Está aquí, sanando y levantando. Está aquí, sanando y levantando. Está aquí, sanando y levantando. Hoy abre tu corazón, tu corazón. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias a Jesús, gracias Padre, gloria a Dios, gracias Pedro Santo, gracias a Jesús, cuando llegué aquí, cuando llegué aquí el Señor ya estaba. Cuando llegué aquí el Señor ya estaba, el velo de la iglesia se envaseaba, cuando llegué aquí el Señor ya estaba, 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 En el Salmo 133 la Biblia nos dice cuán preciosos son los hermanos juntos en armonía y cantando alegre porque Dios está aquí. Alza tus manos y alabas el Señor, él está aquí. milagro en que de hacer, abre tu corazón, Él está aquí, Él está aquí. Alza tus manos y alaba al Señor, Él está aquí, milagro en que de hacer, abre tu corazón, Él está aquí, Él está aquí. Por el Dios, alábales, alábales, Él está aquí, Él está aquí. Por el Dios, alábales, 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 alábales. Junto en armonía y cantando alegre, porque Dios está aquí. Alza tus manos y alaba al Señor, Él está aquí, milagro en que de hacer, abre tu corazón, Él está aquí, Él está aquí. Alza tus manos y alaba al Señor, Él está aquí, milagro en que de hacer, abre tu corazón, Él está aquí, Él está aquí. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, mi mano se está llena, llena de bendiciones. Mi mano se está llena, llena de bendiciones. Amén. 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 Y todo lo que yo toque bendecido será, y todo lo que yo toque bendecido será. Y todo lo que yo toque bendecido será. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Juan vio el túnelo de los bendecidos, y todos alababan al Señor. Unos oraban, otros cantaban, y todos alababan al Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Gloria a Dios. Alabaré, alabaré, porque ríes, hermano. Gloria a Dios. Gózame, gózame. Lluvia caerá, lluvia caerá, lluvia de gran poder, cuando lo crees Lluvia caerá, lluvia caerá, lluvia de gran poder Avivamiento hay en mí, avivamiento hay en mí Todo lo debo a Cristo, mi Señor, avivamiento hay en mí ¡Gloria a Dios! ¡Gracias, papá! ¡Gloria a Dios! Jehová está en su templo, alábale que él vive Jehová está en su templo, alábale que él vive Alábale, alábale, alábale que él vive Alábale, alá, alábale que él vive ¡Gloria a Dios! 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 al Señor que te quiere bautizar, dile a mi pueblo que exclamando esté, para cuando vayas preparado esté, dile a mi pueblo que exclamando esté, para cuando vayas preparado esté, gloria a Dios. Gloria a Dios, el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso, el amor es maravilloso. Que grande es el amor de Dios, tan alto que no puedo ir arriba de él, tan bajo que no puedo ir abajo de él, tan alto que no puedo salirme de él. Que grande es el amor de Dios. Gloria a Dios, aleluya, gracias a Jesús. Yo me gozo el lunes, yo me gozo el martes, yo me gozo el miércoles. Yo me gozo el jueves, yo me gozo el viernes, yo me gozo el sábado. Ha llegado el domingo, sigo con mi gozo, porque estoy con él. Porque tengo a Cristo, yo me gozo el lunes, yo me gozo el martes, yo me gozo el miércoles. Yo me gozo el martes, yo me gozo el martes, yo me gozo el martes, yo me gozo el sábado. Ha llegado el domingo, sigo con mi gozo, porque estoy con él. Porque tengo a Cristo que me da la vida y hace gozo en él. Gloria a Dios. Cuando le alaban, cuando le alaban. Gloria a Dios. Yo te alaban con el corazón, yo te alaban conmigo. Yo te alaban con el corazón, yo te alaban conmigo. Y si me falta el amor, yo te alaban con las manos. Y si me faltan las manos, yo te alaban con los pies. Y si me faltan los pies, yo te alaban con el alma. Y si me falta el alma. Es el que ya me fui con él. Amén. Gloria a Dios. 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 ¿Cuántos creen que está aquí? Amén. ¿Cuántos creen? Amén. Si tan solo tú crees, verás el poder de Dios. Amén. Amén. Vamos entonces a estar orando, Señor, por la palabra, Señor. Así que va a pedirle a la hermana Diana que esté orando. Santo es tu nombre, Señor. Amén. 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 ¡Gracias! 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 Padre amado, bendito Rey del Cielo, para usted sea la gloria, la honra, la alabanza, mi Señor. Bendito Dios, hemos comenzado, mis señores, este servicio, Padre Celestial. Le hemos alabado, Padre amado, bendito Dios, porque usted es merecedor de toda gloria, de toda honra, de toda alabanza, Padre Celestial. Bendito Dios, suyo es el poder, la gloria y la honra, la alabanza, Padre amado, desde el principio hasta el fin, Padre Celestial. Digno de ser alabado, digno de ser glorificado y honrado, Padre amado. ¡Gracias le damos, mi Señor, por estar aquí, mi Señor, juntos los hermanos en armonía, alabando, glorificando su nombre, Padre Celestial. En esta casa de oración, puerta del cielo, Padre amado, que usted por misericordia nos ha puesto aquí, Padre amado. Somos agradecidos, Padre amado, por la vida, por la salud, Padre Celestial. Soy una agradecida de poder ver a mis hermanos aquí, mi Señor. Firmese adelante, Padre Celestial. Bendito Dios, sea usted llenando esta generación de gratitud con lo que usted ha hecho con nosotros, mi Señor. Sea aumentando usted la fe de cada hermano, mi Señor. Sea usted aumentando la confianza, Padre Celestial del cielo. Bendito Dios, sea usted ahora, mi Señor. Bendito Dios, sea usted ahora, mi Señor. Que estemos alabados, que estemos glorificados, que estemos honrados, Padre Celestial. Bendito Dios, Dios, que nos dejó ganar nada, Padre amado. Bendito Dios, que usted nos llamó, Padre Celestial, para ser nosotros, Padre Celestial. Porque usted pagó a la san cruz, Padre amado, bendito Dios, por darnos una salvación y una vida en el Señor. mi Señor, le damos las gracias, Padre Celestial, porque gracias a este sacrificio, hoy estamos aquí alabando y alabando en su nombre, Padre amado, bendiga cada niño, mi Señor, bendiga cada pobre, bendiga cada hermano y hermana que está aquí en esta hora, mi Señor, y aquellos en el mundo entero que viajaban en el Espíritu y en verdad, Padre Celestial, dé a usted corazón y pasándose con su crecimiento y oficinando su fe, Padre Celestial, día a día, Padre Celestial, que haya bendido el fe, mi Señor, bendito Dios, sea usted, Padre Celestial, haciendo la sanidad, Padre Celestial, en su vida, Padre amado del cielo, el que haya venido con problemas, mi Señor, que sea teniendo la fe, Padre amado, que se hará su voluntad, Padre amado, bendito Dios, porque este camino, mi Señor, este camino, Padre Celestial, bendito Dios, salen problemas, mi Señor, bendito Rey, salen dificultades, mi Señor, pero con usted todo lo podemos, mi Señor, porque usted nos fortalece día a día, Padre Celestial del cielo, bendiga nuestras vidas, bendiga la vida de cada niño, de cada hermano, de cada hermana, mi Señor, y que sea usted día a día, fortaleciéndonos, Padre amado, dice su palabra, que el que persevere hasta el fin, ese será salvo, ayúdenos a perseverar día a día, porque estamos en un mundo malo, un mundo perverso, Padre Celestial, pero con usted tenemos victoria, con usted somos más que vencedores, Padre Celestial, y aunque tengamos, mi Señor, el problema más grande, Padre Celestial, estamos confiados, mi Señor, que estamos con el grande, el poderoso, el Rey de Reyes, Señor de señores, aquel que lo que para el hombre es imposible, usted lo hace posible, mi Señor, bendito Dios, grande y poderoso, Rey de Reyes, y Señor de señores, bendiga, Padre amado, al coordinador de esta tarde, mi Señor, derrama de su presencia, bendito Dios, bendiga el predicador, Padre celestial de esta tarde, sea usted, Padre amado, hablando por medio de su instrumento, mi Señor del cielo, sea usted, mi Señor, esa palabra que llena nuestra alma, que alimenta nuestra alma, esa palabra, ese manual de vida, Padre celestial, para seguir este camino, Padre celestial, bendito Dios del cielo, sea usted colocando esos oídos espirituales, Padre amado, y que podamos hacer su palabra, Rey del cielo, día a día, que no seamos oídores olvidadizos, mi Señor, sino que podamos tenerle ese temor, Padre celestial, bendito Dios, muchas veces fracasamos, Padre amado, bendito Dios, porque la palabra entra por un lado y sale por el otro, mi Señor, bendito Dios, pero más poniéndola ahí por obra, Padre amado, somos más que vencedores, mi Señor, somos más que bendecidos, usted coloque ese temor en cada vida, mi Señor, reprende todo espíritu de duda, reprende todo espíritu del diablo, todo espíritu que quiere empañar su gloria, Padre celestial, todo espíritu que sea en contra suya, Padre amado, bendito Dios, lo reprendemos a esta hora, en el nombre poderoso de Dios, nuestro Señor Jesucristo, y bendito Dios sea usted, mi Señor, obrando en cada uno de nosotros, mi Señor, colocando el discernimiento, Padre amado, para escuchar su palabra, Rey del cielo, y poderla entender, Padre celestial del cielo, gracias le doy, mi Señor, por todo, bendiga a cada uno de mis hermanos, a los niños, a mis hermanas, a mis hermanas, mi Señor, y a los que van por delante, mi Señor, al que va a traer su palabra, mi Señor, sea usted bendiciendo sus labios, mi Señor, bendito Dios, bendito Dios, y que sea un canal de bendición para nuestra vida, Padre celestial, bendito Rey del cielo, bendiga al foro, mi Señor, bendiga a su iglesia, bendiga al portero, mi Señor, bendito Dios, y todo esto te lo agradecemos, y te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, y con esa bendición que viene de nuestro Salvador, y con esa bendición que viene de lo alto, esa que viene del Padre, del Hijo, y de su Espíritu Santo, amén, amén, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén, gloria a Dios, 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 gloria a Faltaba todo, había un poco de aceite en una vasija dentro de la casa, faltaba paz. Y quien miraba en la cocina no encontraba leña ni fuego ni braza, viuda sin nada, viuda sin nada, el pueblo así hablaba, faltaban amigos. Apenas unos enemigos y estos cobradores se aproximaban y ellos así hablaban, queremos llevar a tus hijos para ser los esclavos y ella lloraba, viuda sin nada, viuda sin nada. El pueblo así hablaba más. Dios ya me habló a mí, quien te va a bendecir y va a cambiar tu historia a partir de ahora. Traigan más vasija porque el aceite se va a multiplicar hasta rebosar. Ahora, ahora. Tu circo no será el esclavo y usted no va a beber ningún centavo porque esta casa será un depósito de bendición. Y en la mesa que faltaba ahora va a sobrar, viuda que lloraba ahora va a cantar. Donde no había nada ahora es de todo aquello que cobraba ahora pagará. El fuego que era frío ahora está quemando. El anero vacío está rebosar. Quien te vio sufriendo ahora puede ver a nuestro Dios obrando. Ahora, ahora. Ahora, ahora. Ahora, ahora. Dios. Y en la mesa que faltaba ahora va a sobrar. Dios, que lloraba ahora va a cantar. Donde no había nada ahora es de todo aquello que cobraba ahora pagará. El fuego que era frío ahora está quemando, el anero vacío está rebosando. Quien te vio sufriendo ahora puede ver a nuestro Dios obrando. Ahora, ahora, a tus pies arde mi corazón, a tus pies me entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste. Hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande. Que estar a tus pies, no hay lugar más alto, más grande. Que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y aquí permaneceré, mostrado a tus pies. Y aquí permaneceré, a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré, mostrado a tus pies. Y aquí permaneceré, a los pies de Cristo. ¡Gracias, fama! ¡Gracias, fama! ¡Gracias, fama! Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Señor, llena este lugar de tu presencia, a descender tu poder a lo que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, toda la honra, precioso Hijo de Dios. Gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios para siempre. Señor, llena este lugar de tu presencia, a descender tu poder a lo que le a suerte. No te quiero cualquier lugar, no te quiero decirte. No te quiero decirte. No te quiero decirte. un vacío sin ti yo no sería nada sin ti yo tendría un vacío solo quiero decirte te amo solo quiero decirte te amo te amo te amo no alcanzan las palabras para decirte lo que siento te adoro te adoro no alcanzan las palabras para decirte lo que siento solo quiero decirte te amo solo quiero decirte solo quiero decirte te amo solo quiero decirte te amo amén gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios más gloria a Dios Señor amén gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios hermosa gloria a Dios amén entonces estaríamos recibiendo al predicador esta tarde y lo recibimos con todo gloria al Señor amén gloria a Dios 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 que el Señor los bendiga hermanos que Dios me los fortalezca gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios como se ha sentido hermanos en este día de hoy sirviendo al Señor amén es importante hermanos adorar a Dios que importante hermanos siendo entregarse al Señor con todo vuestro corazón hermanos gloria a Dios dice el Señor que busca adoradores que la laven en espíritu y en verdad amén eso busca el Señor vamos a abrir nuestra vida hermanos con la ayuda del Señor ahí en Salmos capítulo 8 perdón 108 Salmos 108 vamos a estar leyendo la poderosa palabra del Señor gloria a Dios gloria a Dios que Dios nos bendiga Salmos capítulo 108 gloria a Dios alabados alabados al nombre del Señor que Dios nos siga bendiciendo fortaleciéndonos el Señor mi alma te alaba Jesucristo alabados 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 aleluya que Dios nos bendiga vamos a leer esta palabra Salmos 108 en el poderoso nombre del Padre del Hijo y de su Espíritu Santo mi corazón está dispuesto oh Dios cantaré y entonaré salmo esta es mi gloria despiértate salterio y arpa despertaré al alba te alabaré oh Jehová entre los pueblos a ti cantaré salmo entre las naciones gloria al Señor porque más grande que los cielos es tu misericordia y hasta los cielos tu voluntad exaltado sea sobre los cielos oh Dios y sobre toda la tierra sea enartecido tu gloria para que sean librados tus amados salva con tu diesta y respóndeme Dios ha dicho en su santuario yo me alegraré repartiré a Siquem y me diré el valle de su voz mío es Galad mío es Manaset y Efraín es la fortaleza de mi cabeza Judá es mi legislador Moab la vasija para alabarme sobre donde echaré mi calzado y me rehusaré sobre Filistea que me guiará a la ciudad fortificada y que me guiará hasta Edom no serás tú Dios que nos había desechado y nos salías oh Dios con nuestros ejércitos danos socorro contra el adversario porque Vanas es la ayuda del hombre en Dios haremos proeza y él hoy hará a nuestros enemigos amén y amén démosle la gloria al Señor amén gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios para siempre que el Señor nos bendiga mi hermano cierto aquí David está orando y cantando al Señor a la vez que el Señor pidiendo una petición ¿cuántos hermanos tienen petición en sus corazones? y la petición del Rey David era la ayuda contra el enemigo alabados al nombre del Señor gloria a Dios sabemos hermano que nosotros tenemos un enemigo desde que nosotros conocimos a Cristo amén y que no tiene arte ni parte cierto de estar en este lugar porque hermano la sangre de Cristo y el poder hermano cierto del nombre de Cristo aleluya y la alabanza que nosotros cantamos y adoramos a Dios tiene que salir y se fuera amén porque hermano más poderoso es aquel que nosotros servimos adoramos y glorificamos hermano cierto que este enemigo alabados al nombre del Señor entonces ese es nuestro enemigo y cuando nosotros tenemos lucha con este enemigo hermanos gloria a Dios porque obviamente vamos a tener lucha constante con este enemigo alabados al nombre del Señor porque este enemigo hermano pelea con estrategia gloria a Dios viene apaciguadamente hermano cierto con estrategia para engañar porque la forma hermano cierto en realidad de actuar este enemigo es engañando alabados al nombre del Señor es engañando y muchas veces toma la palabra alabados al nombre de Jesucristo pero ustedes los bendiga hermano cierto aleluya tiene a un Dios todopoderoso en la cual el Señor te dice aleluya el mismo salmista alzaré mis ojos hacia los montes de donde vendrá mi socorro mi socorro viene de Jehová alabados al nombre de allá viene nuestro socorro y cuando este enemigo cierto le quiere atacar gloria a Dios usted tiene que pedirle socorro al Dios del cielo alabados al nombre del Señor porque este enemigo te va a atacar te va a hablar a tu mente hermano alabado sea su nombre este enemigo pone desánimo pone mentira alabado sea su nombre pone conformidad hermano cierto en el corazón de cada persona pero usted tiene que saber y conocer las estrategias del diablo que el Señor lo reprende mi hermano gloria a Dios porque hermano cierto Dios ama aleluya al adorador aquel que ama y adora su nombre mi amado bendito sea su nombre y el diablo hermano que es un enemigo viene a poner desánimo no quiere que usted siga adelante gloria al Señor te pone pruebas te pone dificultades para servir a Dios amén trabaja hermano cierto aleluya en la mente porque en el corazón no puede trabajar porque ahí está Dios el Todopoderoso Él está con nosotros cuanto alaban al Señor pero Él viene y trabaja tu mente hermano cierto para perturbarte para poder hermano cierto aleluya pensamientos que no son adecuados aleluya la presencia del Dios del cielo para que usted no siga y no continúe hermano cierto alabando bendición al Señor gloria a Dios por eso la Biblia dice nuestra lucha no es contra sangre ni carne sino con principados legiones potestades amén que Dios nos bendiga ese es tu enemigo hermano alabado sea su nombre hermano cierto y el enemigo gloria al Señor también en nuestro propio pensamiento y nosotros mismos hermano no depende somos nuestro propio enemigo aleluya bendito Dios usted dice pero como eso gloria al Señor fíjese que Pablo el apóstol Pablo le aconsejaba cierto a Timoteo le decía a Timoteo cuídate de ti mismo bendito sea su nombre cuídate como diciendo mira mira a Timoteo vigílate con el Señor aleluya porque va a venir el diablo y te va a atentar te va a aturbar bendito sea el nombre del Señor pero tú vigílate preocúpate alabado sea su nombre porque va a venir Satanás y te va a poner tentaciones te va a enredar cierto aleluya los que digan de una u otra forma para qué razón para que tú dejes el Evangelio del Dios Todopoderoso cuando alaban al Señor por eso el pueblo de Dios tiene que discernir alabado sea el nombre de Jesucristo dentro del Evangelio hermano va a haber lucha va a haber dificultad este Evangelio que nos metía hermano cierto es de lucha pero también de victoria alabado San Lomo del Señor cuando nos conocíamos a Cristo teníamos lucha pero no conocíamos la victoria pero hoy día hermano tenemos lucha también pero con la diferencia que conocimos la victoria aleluya antes teníamos problemas sin salida pero hoy tenemos problemas con salida cuando alaban al Señor porque Dios es tu ayudador cuando alaban al Dios como su ayudador hermano querido alabamos San Lomo del Señor Cristo vive hermano querido el salmista hermano tenía una petición que Dios le ayudara contra sus enemigos tenía guerra constante alabado sea su nombre no te olvides mi hermano que usted constantemente está en una lucha en una guerra espiritual oye hermano querido sabe en este tiempo los discípulos de Satanás hermano querido siempre le están haciendo la guerra a los hijos de Dios alabados a su nombre y quienes son los discípulos de Satanás los brujos los hechiceros gloria a Dios están haciendo lucha y guerra a la iglesia mi amado alabados al nombre del Señor por eso lo que digo a usted hermano aleluya tiene que saber que constantemente está luchando a diario usted mi hermano cierto por su salvación porque viene el diablo cierto y viene con la tentación pero usted como dice la escritura resistir al diablo irá de vosotros alabados al nombre del Señor de quien el aseara el cazador aquí en el salmo cierto aleluya 91 dice el te librará del lazo del cazador mire el te librará del lazo del cazador de la peste destructora porque el diablo hermano cierto anda con un lazo patalaban al Señor anda buscando cierto a quien hermano cierto aleluya tirarle el lazo gloria a Dios para enredarlo alabados al nombre del Señor pero si tú tienes lucha mi amado si tú tienes lucha aleluya hermano si tú luchas por el Evangelio gloria a Dios que si muchas veces aleluya había pensamiento en tu alma en tu corazón diciendo aleluya gloria a Dios no vaya a seguir mal en el Evangelio gloria a Dios para siempre hermano de retroceso hermano querido hay una forma y forma hermano que el diablo coloca los pensamientos usted disierna hermano porque eso no es de Dios eso es del mismo diablo que Dios te quiere dejar te quiere robar la bendición alabado sea su nombre cuánto alaban a Jesús hoy día mi amado aleluya y sabe lo que hoy día la forma de vencer al diablo es alabando y bendiciendo al Señor cuando alaban a Jesucristo hoy día hermano aleluya usted hermano tiene que reprender al diablo en el nombre de Jesús de Nazaret y dale canto una alabanza al Dios del cielo adora a Dios hermano que Dios es cierto y el diablo va a salir vencido a su nombre sea la gloria Cristo vive por eso el salmista decía mi corazón está dispuesto Dios eso es lo que tiene que tener el hijo de Dios estar dispuesto el David sabía que tenía enemigos pero él estaba dispuesto aleluya a pelear con sus enemigos para esto no hay que tener miedo mi amado tiene que enfrentar al enemigo cuando alaban al Señor aleluya pero tú no vas solo aleluya Dios va contigo Dios está a tu lado como un poderoso gigante dijo el Señor yo estaré contigo todos los días de tu vida cuando alaban al Señor bendito sea su nombre esa es la promesa del Dios del cielo bendito sea el nombre de Jesucristo entonces para esto el día que está decidido el salmista está decidido dijo mi corazón está dispuesto por el Señor está dispuesto a pelear la batalla bendito sea su nombre no estoy titubeando señor aleluya estoy dispuesto aleluya pero si tú me ayudas voy a salir en victoria cuanto alaban al Señor aleluya y por lo tanto decía cantaré y entonaré salmo esta es mi gloria cuanto alaban al Señor así se vence al diablo hermano alabando y bendiciendo al Dios del cielo gloria a Dios cuando vengas cierto el demonio hablante a tu mente alaba a Dios canta un corito al Dios del cielo y orifico Dios hermano toda tu rodilla y repréndelo en el nombre de Jesús de Nazaret porque Dios te va a dar la victoria cuanto alaban al Señor tú vas a decir voy a cantar aleluya salmos al nombre del Señor porque esta es mi gloria esta es mi victoria alabado sea el nombre del Señor cuanto alaban a Jesucristo y diez más aleluya cantaré y entonaré salmo esta es mi gloria despiértate saltero y alba y despertaré el alba te alabaré oh Jehová entre los pueblos gloria a Dios fíjense que entre nosotros de los bendiciones debe haber una pasión para servir a Dios el salmista decía despiértate cierto oh salterio gloria a Dios cuanto alaban al Señor o sea de los días para alabar al Señor nosotros debemos ser alegres cuanto alaban al Señor hay que ser alegres para servir a Dios hermano gloria a Dios el salmista venía clamaba a Dios gloria al Señor estaba dispuesto el Rey de la Biblia decía estoy dispuesto oh Dios aleluya cantaré cantaré alabanza a tu nombre aleluya Dios bendiga porque sé que esta será mi victoria esta será mi gloria Señor y se decide el mismo despiértate aleluya gloria a Dios salterio alegría gloria a Dios despiértate venido sea su nombre porque vamos a adorar y cantar y bendecir a Dios porque esta será mi gloria esta será mi victoria alabados sea su nombre voy a salir vencedor cuando van a salir vencedor hoy día alabados sea su nombre Cristo vive te alevaré oh Jehová entre los pueblos como alaba como alaba usted al Señor hermano alaba a Dios hermano alaba al Señor donde usted vaya tiene que servir a Dios si se va a otra ciudad se va a otro pueblo se va a otra nación usted allá tiene que seguir sirviendo y bendiciendo al Dios del cielo no puede detenerse no puede aleluya quedarse quieto cuando alaban al Señor el momento que usted se quede quieto va a venir Satanás y te va a nacear gloria a Dios para siempre te vas hermano cierto aleluya en volver porque cuando no hay alabanza cuando no hay gratitud cuando no hay adoración cuando no hay hermano cierto aleluya salmo cántico en nuestros labios hermano cierto aleluya y estamos callados viene el diablo hermano cierto aleluya y te comienza aleluya a turbar tu alma y tu vida bendito sea su nombre por eso tú tienes que estar orando y clamando al Señor constantemente y en todo tiempo a su nombre sea la gloria o mientras aleluya no estuviste adorando al Señor no te turbó Satanás te turbó el diablo cierto gloria al Señor te puso la conformidad te puso cierto aleluya no no importa aleluya no importa cierto aleluya no es necesario ir a la iglesia no es necesario cierto estar congregado no no es necesario no la Biblia dice gloria a Dios no tomáis por costumbre no aleluya toméis cierto aleluya os bendiga por costumbre no congregarse porque es necesario y bíblico estar en la casa de Dios bendiciendo al Señor gloria al Dios y para qué porque aleluya es un beneficio para nosotros aleluya porque aquí venimos a servir bendecida a Dios aquí te va a ver aleluya Dios bendiga si Satanás te sigue aleluya te va a ver que tú canta que tú ora que tú adora que tú sirve que tú aleluya glorifica al Dios del cielo mi amado que tú le cantas salvo que tú le cantas con alegría al Dios del cielo cuando le adora el Señor hermano Cristo vive por eso decía a ti cantaré salmo entre las naciones porque más grande que los cielos es tu misericordia lo cree o no lo cree santo Dios y hasta los cielos tu verdad exaltado sea sobre los cielos o Dios y sobre toda la tierra sea enatecido tu gloria con el Señor hermano querido tienes que ser un adorador en todo tiempo no solamente aquí en la iglesia también en tu casa también en tu casa tienes que ser un adorador un buscador de gloria de bendición de presencia Dios del Señor conversar con Dios decirle Señor lléname de tu gracia de tu poder bendito sea su nombre ayúdame a ser fuerte delante de mi adversario delante de mis enemigos Señor alabado sea su nombre gloria a Dios no quiero ser vencido Dios mío aleluya quiero ser victorioso aleluya dice que anda como el león rugiente a quien devorar alabado sea su nombre dice que anda buscando ahí la oveja que está más débil para herir y atacarla alabado sea su nombre cuantos se sienten débiles hermanos pero hoy día Dios te va a fortalecer hoy día Dios te va a dar la victoria el diablo te viene siguiendo que el Señor reprenda al diablo te viene siguiendo hermano para darte a muerte para robarte la bendición el diablo viene siguiéndote hermano porque sabe que tú estás débil aleluya porque anda buscando la debilidad esa oveja lo bendiga media débil anda buscando porque sabe que la puede aleluya tomarla y comérsela mi amado y sacarla del camino quiere usted salirse de los caminos de Dios quiere saliendo usted de los caminos del Señor aleluya entonces hoy día fortalézcase dígale Señor esta es mi gloria esta es la tarde de mi bendición aleluya esta es la tarde de mi victoria cuanto alaban al Señor mi amado y siéntase levy contento ¿sabe por qué? porque Dios te está librando de grandes cosas mi amado cuanto alaban al Señor alabado sea su nombre porque ahí anda aleluya el lazo del cazador ahí anda cierto aleluya gloria a Dios buscando buscando aleluya pero tú te refugiaste hoy día cuanto alaban al Señor llegaste al refugio llegaste cierto aleluya mi amado donde Dios da la fortaleza donde Dios hermano tiene misericordia por eso el salmista decía Dios es un Dios de misericordia alabado sea su nombre tú tienes que decir esta tarde es mi gloria esta tarde es mi victoria cuanto alaban al Señor alabado sea su nombre gloria a Dios mire hermano que Satanás anda buscando hermano a quien devorar anda buscando a la semi quebrada aleluya bendito sea su nombre que le ha fallado a Dios a él se lo bendiga quiere matarlo porque sabe que está mal con Dios y la persona que esté mal con Dios y Satanás lo ataca sabe para qué porque sabe que no se baila el cielo porque le ha fallado al Dios del cielo cuando alaban a Jesucristo por eso Satanás ahora quiere dar de muerte a aquel que le ha fallado al Dios del cielo bendito sea su nombre eso es lo que hace Satanás dice a este le falló a Dios voy a ir voy a atacarlo ahora puedo ahora sí ahora voy a adentrar bendito sea su nombre porque está sin la cobertura cuanto alaban al Señor pero Dios ha tenido misericordia a su nombre es a la gloria porque Dios no ataca a los que realmente adoran y bendicen a Dios y se lo ataca a los bendigados y dicen no, no puedo no puedo con este no puedo con esta persona no puedo siempre cuando aleluya quiero ir y siempre está en adoración en alabanza está orando está clamando está aquí viendo está diciendo gloria a Dios mi alma te alaba Señor fortalece mi vida está siempre diciendo el Señor que eres grande poderoso eterno Dios grande en tu misericordia cuanto alaban y bendicen al Dios del cielo mi amado que el Señor reprenda a Satanás en esta hora que el Señor reprenda al diablo que el Señor reprenda hermano se atrevía toda obra del diablo hermanos sálvate hermano salvémonos bendito sea su nombre bendito y alabado hoy día hermano se atrevía esto es un refugio donde Dios hermano ha tenido misericordia para que nos cobijemos para muchos puede ser muy aburrido para muchos quizás puede ser aleluya ya van a ir a la iglesia aleluya se están aburriendo son terrible aburridos esos cristianos gloria al Señor pero aquí hay una cobertura especial hermano querido sobre nuestras vidas y tú te vas a ir con una cobertura especial aleluya sobre tu cabeza hermano gloria a Dios sobre tu alma tú vas a salir de acá hermano con la bendición de Dios y Dios te va a guardar y te va a cuidar mi amado alabado sea el nombre de Jesucristo porque hoy día más los tiempos son malos peligrosos bendito sea su nombre impactante hermano como todos los días hermanos vemos accidentes muertes gloria a Dios para siempre como todos los días vemos hermano como Satanás se ha levantado contra esta sociedad pero tú eres la cobertura hermano cuanto alabora al Señor tú eres la cobertura que Dios ha llamado cierto aleluya para tu aleluya para tu familia tú eres la cobertura que Dios ha llamado para tu papá para tu mamá para tus hijos tú eres la cobertura de Dios tú vas a llevar la bendición de Dios en medio cierto aleluya de esta tragedia que hay en esta sociedad impida mi amado pero tú eres de la bendición lo crees o no lo crees mi amado como decía el corinio al principio todo lo que yo toque bendecido será tú tienes que creer que tú eres de bendición mi amado alabados al nombre del Señor y todos que se acerquen a ti y se cobijen contigo aleluya serán bendecidos alabados al nombre del Señor gloria a Dios los hijos de Dios somos de bendición gloria a Dios cuando hermanos cierto aleluya tú viajas nos sigas bendiciendo cuando tú tomas una locomoción pero va una hija de Dios un hijo de Dios cae una cobertura sobre ese transporte lo creen o lo creen gloria a Dios usted se va al terminal saca un pasaje bendito sea el nombre del Señor aleluya y le dice aleluya este es tu pasaje tal día aleluya vas a salir y se los bendiga cuántas personas hacen los buses como 60 personas 50 los bendiga inclusive tú los bendiga cierto subes a esa locomoción y el momento que tú subiste esos 50 60 que van ahí cae la cobertura de Dios porque va una hija del Señor va un hijo de Dios cuánto alabra el Señor va uno que alaba y bendiza el cielo del cielo y por lo tanto el Dios y el hermano colocan a cobertura alabados a su nombre esa es la misericordia del Dios del cielo cuánto alaban al Señor quizás muchas veces esa verdad de los bendiga tiene hermanos cierto tropiezos y dice aleluya hoy día voy a provocar un accidente cierto y está planeando aleluya esperando que el Señor que los bendiga provocar ese accidente pero usted los bendiga como está con la cobertura de Dios aleluya usted impidió cuánto alabra en el Señor impidió que ese accidente ocurriera ¿sabe por qué? porque va el Hijo de Dios el que alaba el que clama el que ora el que busca el que sirve el que le dice Señor tú eres mi cobertura tú eres mi gloria te alabo y te bendigo Señor aleluya y está la promesa de Dios cuando lo creen si mi amado donde tú vayas en tu trabajo tú eres la bendición de tu trabajo esa empresa aleluya está bendecida ¿sabe por qué? porque está un Hijo de Dios que alaba y bendiza al Señor cuantos bendicen al Dios del Cielo Cristo vive mi amado porque somos de bendición mi amado gloria a Dios con el Señor donde tú vayas a trabajar ahí está la cobertura tú vas con la cobertura usted va ahí usted pisa un hogar y nos bendiga que hay una bendición que hay una presencia de Dios gloria a Dios bendito y alabado así somos de privilegiados los hijos de Dios cuanto alaban al Señor aunque esas personas quizás sean impías aleluya no tienen ningún temor de Dios pero como fue un Hijo de Dios está la bendición de Dios alabados al nombre de Jesucristo por eso aleluya los hijos de Dios no encuentran diferente por eso los hijos de Dios dice aleluya tú tienes algo diferente alabados a su nombre y aleluya se teologean y te dicen cierto aleluya tú eres diferente tú eres un trabajador y una trabajadora diferente cuanto alaban al Señor tenía un trabajador cierto aleluya que era sinvergüenza que me hacía esto esto pero tú eres diferente cuanto alaban al Señor hace las cosas con amor con cariño aleluya tú hace las cosas aleluya gloria a Dios con pasión porque así trabajamos los hijos de Dios cuánto bendicen al Señor no son como aleluya las que no conocen a Dios las que no conocen a Dios levantan alfombra y ponen la basura ahí mismo cuánto alaban al Señor pero la hija de Dios no porque la hija de Dios cierto aleluya todos los días ahí gloria al Señor aleluya dicen tú eres diferente gloria al Señor desde que tú estás aquí hoy en día mi hogar ha sido bendecido gloria a Dios cuánto alaban al Señor desde que tú estás trabajando en este hogar he sentido que aleluya me ha ido bien gloria al Señor y por qué razón porque ahí está la aleluya la gloria a Dios ahí está siempre aleluya la que bendice al Dios del cielo la que ama a Dios aleluya la que ha confiado en el Dios Todopoderoso ahí está la luz del mundo cuánto alaban a Jesucristo donde usted vaya está la bendición gloria a Dios lo crean lo creen el que cree verá la gloria de Dios donde tú vayas está la bendición los niños que adoran a Dios bendicen a Dios en su escuela está la bendición la hermana que está en la universidad está la bendición en su universidad ¿sabe por qué? porque está la hija de Dios vamos a alabar al Señor a su nombre sea la gloria Cristo vive en el liceo donde esté ahí está la bendición ¿sabe por qué? porque está el Hijo de Dios aquel que alaba y bendice el nombre de Jesucristo alabados al nombre del Señor está la cobertura de Dios está aquel que alaba y bendice al Dios del cielo y Dios siempre le va a dar la victoria aunque de repente nos sentamos derrotados nos sentamos aleluya con el Señor que ya no puedo más pero tú le sirve a Dios tú le cantas al Señor y Dios te entrega la gloria y la victoria y la bendición bendióse a su nombre y retoma la fuerza algo sucedió algo pasó aleluya y sigue adelante sirviendo al Dios del cielo alabados sea su nombre porque Dios algo hizo algo hizo al Señor aleluya en nuestra vida que nos dio la fuerza nos dio el ánimo para seguir adelante bendiciendo al que vive y reina por los siglos de los siglos cuantos valientes hay aquí hoy día cuantos hijos de la bendición entonces dijo exaltado sea sobre los cielos Dios y sobre toda la tierra sea enaltecido tu gloria para que sean librados tus amados salva con tu diesta y respóndeme Dios ha dicho en su santuario yo me alegraré repartiré a Siquem y me diré el valle de Sucot le estaba entregando hermano a todos sus enemigos en sus manos el Señor todo lo que él tenía que conquistar aleluya Dios se lo entregó en sus manos solamente tuvo que alabar y adorar a Dios y hacer la voluntad de Dios y Dios le dio la victoria y eso es lo que tú tienes que hacer la voluntad de Dios tienes que tener alabanza en tus labios en tu casa en tu hogar en tu equipo que tú tengas tienes que poner alabanza a Dios del cielo predicaciones aleluya para adorar y bendecir a Dios cuanto alaban a Jesucristo el día cierto es que usted aleluya comienza a colocar otro tipo de música otro tipo de sonido a tus oídos veníose a su nombre aleluya te estás deslizando del Dios del cielo del todopoderoso cuanto alaban al Señor todos aquellos que ponen sus aleluya en sus oídos otro tipo de música los jóvenes aleluya porque hoy día hermano cierto aleluya que es lo que ocurre hoy día las juventudas en día hermano cierto aleluya escuchan otro tipo de música y todos aquellos que ponen aleluya otro tipo de música en sus oídos le están fallando en el cielo están adulterando aleluya Dios del cielo ¿sabe por qué? porque Dios hermano cierto aleluya quiere que tú le adores le bendiga a Él cuanto alaban al Señor el momento que tú le pones oídos aleluya hermano cierto a los sonidos que hoy día están sonando tú estás adorando al mismo diablo a Satanás que el Señor lo reprenda hermano querido cuanto alaban a Jesucristo cuando tú le pones un reggaetón a tus oídos cuando tú le pones hermano cierto aleluya hermano cierto un rock pesado a tus oídos le estás adorando al diablo que el Señor reprenda a Satanás mi amado por Dios por eso tú no tienes que oír esas cosas tú tienes que tener alabanza cuanto alaban al Señor Cristo vive tú tienes que sacar esas cosas esas cumbias cuanto alaban al Señor y ponerle a esos oídos adoración alabanza para el cielo para glorificar a Dios en la cual tú también adores y bendiga al Señor amén amados al nombre de Jesucristo porque hoy día hay gente muy liviana hermano aleluya bendito Dios para todos lados del Señor hay gente hermano que quiere ser cristiano y en sus trabajos hermano cierto aleluya no son los cristianos que deberán ser aleluya trabajan con otro tipo de música aleluya porque el Señor hay cristianos hermano yo conozco gente que quiere ser cristiano Dios bendiga hermano y el rumpe hermano es su programa favorito de que cristiano estamos hablando hermano que se nos bendiga gente que quiere ser cristiano hermano cierto y llega aleluya a primera hora y ahí pone cierto cumbi y comienza a trabajar cierto aleluya todo ahí Dios bendiga cumbiero porque el Señor nos sirve hermano nos sirve aleluya porque estamos adulterando al Dios del Cielo debemos ser los bendiga hermano aleluya como dijo el Señor debemos ser decididos así como estaba el salmista estoy dispuesto Señor estoy dispuesto Dios del Cielo estoy dispuesto decía el salmista si o no cuando alaban al Señor decía mi corazón está dispuesto Dios cantaría y entonare salmo esta es mi gloria bendito sea su nombre hoy día nos bendiga en nuestro automóvil que es lo que estamos escuchando cuando nos vamos hacia el trabajo aleluya bendito Dios gloria a Dios cuando alaban al Señor que le estoy poniendo a tus oídos Cristo vive a su nombre sana gloria ahí estamos si te les he bendito quizás muchas veces la cumbia el recuerdo hasta la palabra al Señor ahí Dios bendiga se encuentra de repente el reggaetón o ya la radio que tú pongas hermanos el centro bendiga del mundo ahí están sonando ahí están sonando y de repente el cristianito cae en esas cosas no hermanos los bendiga hay radio cristiana también para servir y bendecir a Dios pero al Señor y también tú puedes aleluya hasta grabar en un pendrive lo que se los bendiga pero tú puedes ir escuchando y agradando al Dios del cielo mi amado cuanto alaban al Señor a su nombre es a la gloria Cristo vive gloria a Dios para siempre debemos hermanos ser de una sola línea aunque nos digan fanático aunque nos digan si el treluya loco aunque nos digan lo que digan a los siete treluyas hermanos queridos gloria a Dios estáis llamados a la antigua el evangelio no es como tú pensáis hoy día el evangelio es diferente no hay un solo evangelio aleluya los bendiga ese evangelio que me enseñaron a mí que debería apartarme de todo el mundo hermano querido es el evangelio hermanos que a mí me enseñaron que de todo el mundo tengo que apartarme cuando alaban al Señor a su nombre sea la gloria hermano entonces los bendiga hermanos quizás nos van a llamar nos van a tildar de muchas cosas pero al Dios se le sirve hermanos cierto aleluya con todo el corazón con toda la alma decidido el Dios del cielo bendito sea su nombre cuánto alaban a Jesucristo bendiga el Señor esta palabra en nuestros corazones sabe para que Dios nos enseña para que no salga la cobertura de nuestras vidas cuánto alaban al Señor para que no salgamos de la cobertura mi amado por eso Dios nos habla hermanos queremos hermanos servir a Dios y tener siempre nuestros oídos hermanos siempre la nueva forma de servir a Dios para que para no deslizarnos de la cobertura gloria a Dios para ser vencedor para ser victorioso alabados al nombre del Señor Dios bendiga esta poderosa y eterna palabra amén cuando están dispuestos cuando está su corazón dispuesto gloria a Dios dice la escritura hermanos que el salmista está seguro de que finalmente Dios lo librará a su pueblo y dará la victoria sobre todo a sus enemigos y hoy día tú tienes que estar seguro que Dios te dará la victoria contra tus enemigos alabado sea su nombre tiene que estar seguro pero en el momento siempre lo único que usted se desliza la cobertura se comienza a deslizar también de usted porque Dios es fiel pero para los que son fiel con Él porque Dios bendiga de repente hoy día somos cristianos mañana no somos cristianos después los convertimos de nuevo después seguimos de nuevo aleluya en el mundo no hay que estar decidido para seguir a Cristo de lo contrario cierto aleluya así nos sirve hermanos sirviendo al Señor una de dos como dijo aleluya cierto nos bendiga aleluya Elías hasta cuando está descendiendo entre dos pensamientos si enseguida los baal sigue los baal le decía pero si seguir a Dios sigue a Dios y en este tiempo sería si tú quieres seguir al mundo bueno sigue el mundo cierto pero si tú quieres seguir a Dios sirve a Dios pero tú no puedes estar en el mundo y tú aleluya después en la iglesia en la casa de Dios porque tú estás jugando con el Señor estás jugando con el Evangelio aleluya algo te puede suceder algo te puede pasar mire que Sataná aleluya está como el león rugiente a quien devorar mi amado aleluya pero hoy día se nos bendiga mósate alabado sea su nombre porque Dios tiene una cobertura para tu vida mi amado pero tienes que aferrarte al Dios del cielo alabado sea su nombre vaya a ser cosa que aleluya después va a llegar lamentando hermanos cierto la presencia de Dios cuantos alaban al Señor tenemos que estar decididos para servir a Dios somos o no somos cuantos alaban al Señor somos o no somos gloria a Dios para siempre estamos allá afuera o estamos dentro de la iglesia una o dos pero no podemos estar allá ni acá nos sirve así cuantos alaban al Señor Dios quiere gente sincera a la presencia de Dios y una de las sinceridades hoy día le dicen Señor yo quiero estar adentro adentro quiero estar Señor me cueste si me cueste pero ahí voy a estar cuantos alaban al Jesucristo alabados agradando Señor y como voy a vencer voy a cantar alabanza voy a cantar salmo voy a adorarte voy a bendecirte Señor cuantos alaban al Jesucristo y voy a ganar la victoria voy a ganar la gloria voy a ganar el poder alabados sea su nombre y hasta ahí no va a llegar Satanás porque va a encontrar que en tu corazón hay gratitud que en tu alma nos bendiga realmente está una verdadera decisión para seguir al Dios del Cielo ¿cuántos le dan las glorias al Señor? póngase de pie y denle la gloria a Dios ¿saben? gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios para siempre vamos a orar al Señor vamos a darle gracias a Dios gracias a Dios por esta poderosa y eterna palabra gracias gracias mi amado Dios por su infinita misericordia Dios mío acorácenos cada día Señor tu palabra Dios mío es una realidad Dios mío tu palabra dice que de nuestros labios no puede por una llave no pueden salir dos tipos de agua Señor y por nuestros labios tampoco pueden salir dos tipos de palabras no puede salir bendición y maldición de un hijo de Dios sale la bendición de un hijo de Dios sale Dios venido la victoria Señor no podemos estar Dios mío se llama aleluya entre dos pensamientos no podemos estar en el mundo se llama y estar en la iglesia Dios mío se llama aleluya no somos ese tipo de cristianos no somos ese tipo de aleluya de evangélicos como quieran llamarnos Dios mío estamos decididos a seguir en tu reino Señor acordácenos bajo su mano poderosa Dios mío revístenos de poder y de gloria Señor Dios mío todo lo que quizás nuestros gustos lo que nuestro cuerpo anhela Dios mío se va de lo que nuestro pensamiento aleluya agrada a nuestras vidas Dios mío repréndalas en el nombre de Jesucristo todas esas melodías que muchas veces nos gustan a nosotros como una persona terrenal Dios mío Señor saque eso de nuestros corazones coloque Dios mío aleluya alabanza coloque palabra de Dios coloque aleluya oración clamor en nuestros labios seguir amado Dios mío glorifícate en nuestras vidas mi amado Dios sálvanos por su misericordia Dios mío ese amado aleluya un día usted va a venir por su iglesia y a cuánto nos va aleluya quizás a pillar Dios mío ese amado escuchando el reggaetón bailando quizás muchas veces aleluya Dios bendiga esta palabra en nuestros corazones a cuánto nos va a escuchar aleluya o encontrar escuchando un programa bendito sea su nombre que no es aleluya agradable dante tu presencia al Señor por eso debemos tener cuidado Dios mío de poder caminar Dios mío en este reino en este evangelio Dios mío con sabiduría Señor amándote siempre Dios mío sobre todas las cosas gracias te damos Jesucristo mi amado Dios por su infinita misericordia sálvanos Dios mío si amados aleluya Dios mío de toda tentación del diablo Señor sálvanos Dios mío si amados aleluya de toda obra de las tinieblas Señor de todo lo que el diablo está planeando para destrucción Dios mío para destruir nuestras vidas Señor en esta hora Dios mío aleluya lo reprendemos lo echamos fuera en el nombre de Jesús de Nazaret Dios mío quiero ser un adorador quiero alabarte y bendecir su nombre en espíritu y en verdad Dios mío Señor como dice la escritura como una novia ataviada Dios mío bendito sea su nombre porque usted viene a buscar una iglesia sin mancha y sin arrugas Señor amado gloria a Dios como dice tu palabra ser santo porque yo soy santo aleluya Dios mío y gracias te damos poderoso Dios para cada día santificarnos en tu verdad Dios mío gloria a Dios porque tu palabra es verdad Señor gracias mi amado Dios por su infinita misericordia todo está en sus manos Señor y ayúdame Dios mío a seguir y a continuar en tus caminos Señor porque con tu ayuda todo es posible Señor enséñame a ser un verdadero adorador cuando venga la pereza cuando venga la flojera cuando venga Dios mío el desánimo yo pueda adorar y bendecir su nombre Dios mío sea amado aleluya y seguir adelante y no darle lugar a Satanás al diablo a la ira Dios mío al enojo a la contienda Dios mío porque eso Dios mío es agradable delante de tus ojos gracias te damos Jesucristo bendiga esta palabra en cada corazón en el poderoso nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén y amén Señor gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios para siempre gloria a Dios para siempre demos más gloria al Señor gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios para siempre bendiga el Señor esta palabra amén aprovechando que estoy aquí Dios bendiga voy a dar los aviso inmediatamente dejo a mi hermano Juan Carlos amén que Dios nos siga bendiciendo amén para este esta semana hermanos queridos estamos de aniversario estamos de aniversario aquí en la iglesia así que Dios nos ayude vamos a tener servicio hermano querido cierto el día bueno martes tenemos servicio el día jueves día viernes y el día sábado el día sábado hermano iban a ser los bautizos pero se suspendió ya por si acaso y que Dios nos bendiga así que como queda libre el sábado así que el sábado nos bendiga vamos a estar de bendición acá amén jueves viernes y sábado y domingo obviamente y Dios nos siga bendiciendo amén así que Dios nos ayude estamos de aniversario hermano querido cierto aleluya así que para el día bueno del día martes cierto ya va a haber nos bendiga nos bendiga visita amén después el jueves viernes y el sábado también así que nos siga bendiciendo para estar en la gloria y en la victoria del Señor amén así que nos bendiga una linda bendición a ver estar nos bendiga de aniversario amén ¿sabe cuánto cumplimos? 18 todavía no somos mayores cumplimos 17 años y no sé qué van a decir 17 años oye cómo pasa el tiempo hermano es increíble yo llegué a los litros hermano y todavía soy un loco hermano Guido cierto y 17 años un buen año pasado nos hicimos el aniversario por bueno por lo que estaba pasando por la pandemia entonces hoy día ya teníamos un poco más de libertad así que nos bendiga entonces 17 años cumplimos con la gracia del Señor así que Dios nos bendiga y Dios nos fortalezca hermano para seguir adelante en el evangelio del Señor amén 17 años dos años hermano cierto acá dando los avisos me recuerdo cierto era un jovencito me dejaron dando los avisos acá amén el obispo me dejó dando los avisos pues cuando abrimos esta obra si nos bendiga me dijeron ya usted va a dar los avisos sin pensar que iba a quedar después y iba a quedar acá de dos años y nos siguen bendiciendo ahí empezamos a dar los puntos todos esos puntos que les doy hoy día lo inventé yo las nueces hermano cierto el puente de allá el puente de acá lo inventé yo aquí y dice como se llama se lo era allá le ponimos amén así que nos bendiga y hasta el día de hoy han quedado así imagínense que nos bendiga y pasaron dos años y de ahí me dijeron usted se va a quedar encargado de obra acá aleluya desaparecí inmediatamente me tomé un avión me fui para tofagar que Dios nos siga bendiciendo y de ahí el Señor me dijo épale no yo te quiero acá y tuve que venir mi hermano y tomar la obra tomar la bendición que Dios nos siga bendiciendo y ahí hermano cierto aleluya le seguimos 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 batallando mi amado así que Dios nos bendiga que en eso han pasado harto tiempo así que Dios nos siga bendiciendo esperando hermano gozarnos hermanos esta semana venga dispuesto a servir a Dios dispuesto a servir al Señor a mí y mis hermanas ellas se pusieron de acuerdo para también trabajar y atender cierto a los hermanos así que Dios me los siga bendiciendo de gran de gran manera amén así que Dios nos ayude y Dios nos fortalezca siempre Dios tiene la disposición para servir al Señor el día sábado hermano estuvimos el día viernes cierto estuvimos una linda bendición también allá en Santa Rosa Dios bendiga cierto las hermanas las dorcas hermano fue una linda bendición la verdad no hemos parado la semana antes pasada estuvimos allá en Peñaflor ¿no? ¿estuvimos? Peñaflor parecía Peñaflor estuvimos en la campaña una linda bendición y así amén así que Dios nos bendiga y seguimos guerreando batallando hasta bueno donde Dios hermano cierto nos dice mientras hermano tengamos libertad hay que seguir bendiciendo al Dios del cielo así que Dios nos fortalezca de gran manera para seguir alabando y bendiciendo al Señor pero el día martes hermano cierto estamos la predicación hermano cierto está en el puente hermano cierto de allá de Vía Esperanza amén Vía Esperanza y esta nos bendiga para el día martes así que nos bendiga el día jueves también vamos a hacer punto hermano amén el día jueves el día viernes bueno todos los días viernes también y el sábado también vamos a hacer punto ahí vamos a dar los puntos hermano cierto para poder trabajar en la obra del Señor así que Dios nos bendiga y nos fortalezca hermano para la gloria de nuestro Señor Jesucristo amén le pido la oración para que usted ore a Dios hermano por este propósito amén así y sigamos orando por los hermanos que nos vemos hermanos orando siempre a la presencia de nuestro Dios y usted hermano cierto de los hermanos invítelo cierto bendiga a sus hijos a sus nietos invítelo vamos a la iglesia estamos de aniversario vamos vamos y venga a servir al Señor amén aquí estamos con los brazos abiertos para recibir así que Dios nos bendiga en el nombre de nuestro Señor Jesucristo amén dejamos de manos bancales manos cierto con gloria al Señor gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios para Dios amén amén dejo más gloria al Señor amén amén antes que pasen los niños vamos a cantar unos coritos para decirlo amén 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 que nos siga bendiciendo amén 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 yo no puedo olvidar lo que hiciste por mí si del panco de la vida me sacaste no tenía nada solo la esperanza de tenerte aquí y ahora estoy aquí por el mundo olvidado pero amado por ti aunque la higuera no florezca ni al punto del nadir yo te alabaré aunque la tierra ya no dé mantenimiento yo te alabaré en ti me alegraré y en ti me gozaré aunque la higuera no florezca ni al punto del nadir yo te alabaré aunque la tierra aunque la tierra aunque la tierra ya no dé mantenimiento yo te alabaré en ti me alegraré y en ti me gozaré yo te alabaré yo te alabaré Lo que hiciste por mí, cuando nadie me amaba, tú me amaste. Un fiel compañero, un amigo inesperable, te encontré. Y ahora estoy aquí, pobre ante los hombres, pero rico ante ti. Aunque la hiera no florezca, haya fruto en la vista, yo te alabaré. Aunque la tierra ya no dé mantenimiento, yo te alabaré. En ti la alegraré y en ti me gozaré. Aunque la hiera no florezca, haya fruto en la vista, yo te alabaré. Aunque la tierra ya no dé mantenimiento, yo te alabaré. En ti me alegraré y en ti me gozaré. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Yo te alabaré. Yo te alabaré. Aunque la tierra ya no dé mantenimiento, yo te alabaré. En ti me alegraré y en ti me gozaré. Aunque la hiera no florezca, haya fruto en la vista, yo te alabaré. Aunque la tierra ya no dé mantenimiento, yo te alabaré. En ti me alegraré y en ti me gozaré. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Amén. Gracias, Dios. Amén. Amén, amén. Glorifiquemos, Señor. Amén. ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye! 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 ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye! ¡Oye, oye! ¡Oye! 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 ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye! 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 ¡Oye, oye! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Glorie a Dios. favoritos. Que se nos bendiga. Amén. Pongámonos de pie hermano y vamos a orar al señor. Amén. a morar por los enfermos por las peticiones de oración que hay hermano en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos se van bendecidos hermano? Amén. ¡Aleluya! O pierda la bendición. Amén. Amén. No hay que perder la bendición, ¿sabe por qué? porque cuesta ganarle cuesta ganarle y de aquí hermano que se pierda es tremendo cerremos nuestros ojos hermanos con la ayuda del Señor Señor amado te damos gracias Jesús por su infinita misericordia rogando Dios mío que usted bendiga Señor cada bendición que hay en este cuaderno bendiga de gran manera Señor amado cada nombre que hay en este Dios mío anotado acá Dios mío sea usted obrando en su vida espiritual Señor Dios mío para ti es la honra y la gloria al Señor Dios mío reprendemos toda obra maligna de enfermedad todo desánimo todo lo que Dios mío esté pasando Dios mío sea aleluya Dios mío gloria al Señor reprendiendo todo lo que empañe Dios mío Señor en el nombre de Jesucristo obra Espíritu Santo con poder y gloria para ti no hay nada imposible Señor cuando entrar en el hospital estar ahí clamando Dios mío y gimiendo Señor Dios mío oramos por ellos para que tengan fuerza para que Dios mío salgan adelante Dios mío se han mandado en distinto lugar Dios mío lo hermano es que nosotros conozcamos Señor Dios mío y hemos visto debilidad en su vida hemos visto que han sido atacados Dios mío gloria al Señor oramos por ellos Dios mío colocamos la fe Dios mío Señor amado y sé que se hará en victoria Señor gracias Espíritu Santo fortalécelo y bendícenos para su gloria Señor derrama esta bendición Dios mío nos vamos a retirar de este lugar bendícenos de gran manera Señor y recibimos esta bendición que Dios mío que viene de lo alto poderoso Dios Dios mío nos guardará y nos cuidará de todo peligro de toda enfermedad en el nombre del Padre Hijo y Espíritu Santo amén y amén gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios para siempre que el Señor les bendiga gloria a Dios vamos a cantarle el cumpleaños mi hermana Génesis tu de cumpleaños mi hermana Génesis la sorprendió al Señor ya vamos a cantarle en el nombre de Jesucristo quien más estaba de cumpleaños quien más la Sofía tu de cumpleaños ya mire la Sofía vamos a cantarle ya ya pasa hermana Génesis dame gloria a Dios un feliz cumpleaños Cristo te dará las más ricas bendiciones bendiciones y felicidad feliz feliz en su día hermanita que Dios les bendiga que reine la paz en su vida y que cumplan muchos más feliz feliz en su día hermanita hermanita que Dios les bendiga que reine la paz en su vida y que cumplan muchos más feliz cumpleaños amén feliz cumpleaños amén